Hemos recopilado las fotos más hot del cantante de Maroon 5, Adam Levine. Adam cumplió 41 años apenas en 2020. Y tal parece que los años le sientan bastante bien. Adam es considerado uno de los hombres más sensuales de todo el mundo y no podríamos estar más de acuerdo con esa distinción.